Buenos Aires, etc. Y parto con esta frase fundamentalmente porque me parece a mí que es clave para poder entender lo que es Nueva España en el mundo colonial y lo que es México en el siglo XIX y lo que es México en el siglo XX. Porque yo siempre he pensado que también la historia no es solamente pasado, sino que también es una cuestión de presente. Hoy estudiamos el pasado principalmente porque tenemos algunas preocupaciones que tienen que ver con el presente. Y Humboldt en 1804, en 1803 llega a Ciudad de México, recorre Nueva España y ve esta situación que le impacta y señala que en ninguna parte existe tan espantosa diferencia en la distribución de la riqueza, civilización, cultivo de tierra y población. Lo que ya no está marcando un carácter, digamos, de esa realidad, pero por otro lado, digamos, lo que yo quiero plantearle a ustedes. En cierto modo, lo que yo pretendo decir acá es tratar de establecer una idea, un estudio sobre la conformación de las fortunas y su relación con la sociedad misma, por un lado. Pero por otro lado, es ver cómo se establecen relaciones sociales de poder, como muy bien lo planteaba Jaime, que finalmente contribuyen también a crear fortuna y también pobres y deseledados, etc. Con esa idea, digamos, he pensado esta ponencia. Bueno, ahí hay una imagen de Nueva España, pero específicamente de Querétaro. Señalar algunas cosas importantes que puedan hacer mucho más comprensible esta presentación. Como por ejemplo, Querétaro, que es el lugar, la cuna donde aparece este marqués de la villa, del Villar del Aguilar. Querétaro, en el mundo colonial, o en la época colonial, está dentro de una zona geográfica que se conoce como el Bajío, el Bajío Mexicano. El Bajío Mexicano lo integran todos estos lugares. Voy marcando acá, San Luis Potosí, una parte de San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, y aquí hay otra parte que no aparece en el plano, pero es también Guadalajara. Eso es lo que se conoce como el complejo latifundista, agrario, ganadero del Bajío, señalado sobre todo por este antropólogo Eric Wolf. Tiene un estudio muy bonito sobre esa realidad, digamos, del Bajío, y nos va mostrando cómo en esa localidad, ¿cierto?, se instalan principalmente los españoles, en un primer momento. Y Querétaro está justo en el centro, digamos, del Bajío. En realidad, Querétaro es la puerta de entrada hacia el norte mexicano. En realidad, Querétaro nace por el influjo, nace porque en realidad existe en el norte de México, sobre todo en esta zona de San Luis y un poquito más arriba de Zacatecas, yacimientos mineros, yacimientos, digamos, de plata. Entonces, eso es un estímulo para que ciertas poblaciones vayan creciendo y vayan naciendo, digamos, alrededor de estos yacimientos mineros. A lo largo de este... Voy a ver... A lo largo del camino desde Ciudad de México hacia el norte, lo que se conoce como el camino real, ¿cierto?, hacia tierra adentro, ¿cierto?, se van colocando muchos pueblitos, van creciendo muchas aldeas, como Silado, etc., y entre ellos, por supuesto, Querétaro. Van naciendo también guarniciones, van naciendo también presidios, sobre todo porque esas guarniciones tienen como misión velar, vigilar, cuidar a las caravanas que pasan, digamos, hacia el norte, como también hacia Ciudad de México. Poner la plata, digamos, que tiene que ser destinada después hacia otros lugares del imperio, ¿no? Entonces, la idea esta es de que Querétaro, este lugar que va a ser más adelante un estado, ¿cierto?, nace bajo este polo de desarrollo fundamental que es el Bajío Mexicano y, por otro lado, estos yacimientos mineros, etc. El Bajío corresponde también a la Meseta de Anahuac, a lo que se conoce en el mundo prehispánico como la Meseta de Anahuac. La Meseta de Anahuac contempla una serie de pueblos, principalmente de origen tarasco, mechisca también, y sobre todo chichimeca, botomí y pames, que están ubicados en la Sierra Gorda que va entre Querétaro y Guanajuato. Esos personajes, esos individuos, esos grupos, con el tiempo, con el paso, digamos, de los años y de la conquista, van a sufrir, por supuesto, el embate de estos primeros conquistadores. Entonces, con eso yo muestro los contextos geográficos en que se va a desarrollar mi historia. En ese lugar, como ustedes ven, este es un cuadro de 1750 aproximadamente, tenemos una población, una composición étnica bastante variada, pero donde predomina principalmente el indio. El indio es el personaje clave acá, en este mundo. Tenemos españoles, tenemos mestizos, tenemos mulatos, tenemos castizos, negros y lobos. Eso es extraído, digamos, de las fuentes directamente de los archivos del Estado de Querétaro. Luego, si ustedes se dan cuenta, dentro de ese mundo, ¿cierto?, ya empezamos a poder, podemos comenzar a precisar lo que es la élite del lugar, la élite blanca y española, principalmente, que después, por supuesto, aparecerán, digamos, creollos también, asumiendo o formando parte de esta élite. Como ustedes se dan cuenta, 26 individuos forman la élite dentro de un mundo, digamos, de 35.000 personas. Aquí también estoy pensando que la élite tiene que ser estudiada desde el punto de vista, no de los individuos, que yo creo que es una buena entrada, como dice nuestro amigo, que siempre leímos en el Colegio de México, ¿cómo se llama ella? Ya se me olvidó ya. No, es de comerciantes, minero y comerciantes, en México. Brady. Brady, Brady. Brady y Brady. Brady, que él dice que en realidad habría, que es un buen método de estudiarlo desde los individuos. Yo creo que en realidad hay que estudiarlo desde la familia, porque así podemos alcanzar otros aspectos, digamos, del control o del poder de estos individuos. Sí, por supuesto, los jefes o los cabezas de familia son claves, pero se extiende, en términos metodológicos, la comprensión de la dominación de la élite, si en realidad podemos ver a la parentela también alrededor. Entonces, yo aquí encontré, por ejemplo, en estos archivos, sacando ahí y sumando, etc., tal como hace nuestro amigo acá, digamos que hay que cabecear con esos datos que aparecen en estos censos, en estos padrones coloniales, que son bastantes para el caso de Nueva España, muy pocos para el caso chileno, y nos permitan, digamos, sacar esta numeración, ¿no? 26 personajes de la élite. Y ahí está el desglose de donde vienen, montañeses principalmente, navarro, gallego, etc., ¿no? Esa es la situación, digamos, fundamental de la élite blanca española. Y dentro de esa... Bueno, aquí hay otros datos que son, me parece a mí, clave para poder entender. A la élite, las ocupaciones de esta élite. Hacenderos o hacendados, que es lo que redomina, 64, casi un 65%, luego vienen los comerciantes, y por supuesto, después en el número 13.7, son indeterminados. En realidad, ese indeterminado puede ser muchas cosas, ¿no? Pero la clave acá es que esta élite se concentra fundamentalmente en lo que es ser hacendado, en lo que es ser comerciante, en lo que es ser también obrajero. En realidad, también aquí hay que tener un concepto claro respecto de cómo vamos a definir la élite. si la élite en realidad es pluriélite en ese concepto, o la élite realmente concentraba todo esto en sí mismo, ¿no? Un personaje podía ser hacendado, podía ser comerciante, podía ser obrajero, podía ser minero a la vez. ¿Qué es lo que sucedía realmente en este mundo colonial? En este mundo premoderno, etc., ¿no? Preindustrial. Entonces, me parece a mí que es importante también mostrar a este mundo de Querétaro y de esa élite, desde el punto de vista de lo que están planteando los que pasan por el lugar, estos viajeros. Por ejemplo, hay un señor de comienzo del siglo XIX, de apellido Balbontín, José María Balbontín, que da su primera mirada sobre Querétaro del siglo XIX. Sus habitantes viven especialmente del cultivo de la tierra en las haciendas, inmediatas, a las que sirven en calidad de cañales. Como otros pueblos del Estado, comenzando, el Estado del siglo XIX, no tienen ya las tierras concedidas por mercedes de los virreyes que existieron en el gobierno colonial, porque hoy las poseen las descazadas fincas, otras, digamos, otras haciendas, ¿no? En realidad, aquí hay otra mirada de Humboldt respecto a lo que está pasando y fundamentalmente en relación, digamos, a los obrajes, porque si algo marca también la existencia de los individuos en Querétaro es justamente la multiplicidad o la cantidad enorme de obrajes, digamos, de textiles del siglo XVIII. Querétaro, junto con Puebla, principalmente son fabricantes de textiles. Eso le da un sello especial al lugar. Y esas, digamos, esos obrajes o esos talleres, ¿cierto? De acuerdo a las visiones que se han entregado por lo que han, por lo que pasaron en el siglo XVIII o este señor, el fútbol, son bastante negativas, ¿no? Por ejemplo, dice, hombres libres, indios y hombres de color están mezclados con los prisioneros, o sea, los presos, a quienes los magistrados distribuyen en las fábricas para trabajar por un salario. Muchos de ellos están semidesnudos, cubiertos con harapos delgados y desfigurados. Cada taller parece más una oscura cárcel. Las puertas, que son dobles, normalmente se cierran y no se permiten a los trabajadores volver a sus casas. Aquellos que están casados solo pueden ver a su familia los domingos. Todos son castigados si cometen la más mínima infracción contra el orden establecido para la manufactura. Ahí hay una mirada respecto de cómo funcionaba ese mundo de los sobrajes. Tenemos también, por supuesto, visiones de cómo funcionaban las haciendas. Pero, por ejemplo,